Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros En esta ocasión venimos con el segundo remedio para la Leucorrhea La Leucorrhea puede y debe evitarse mezclando 3 puñados de ortiga, brezo y borraja con 2 puñados de tomillo Hierva todo en 1 litro de agua durante 2 minutos Después deje reposar un rato, aproximadamente 10 o 20 minutos Cuele y beba una taza antes de cada comida durante 15 días Descanse un mes y repita de nuevo todo el procedimiento hasta que se sienta mucho mejor Así que bueno, ahí tiene el remedio, es un remedio muy efectivo, muy casero y muy económico Así que bueno, esperamos les sea de gran ayuda No olviden suscribirse a Remedios Caseros que es totalmente gratuito y todos son bienvenidos Tampoco olviden dejar su like ya que eso nos motiva a seguir haciendo este tipo de videos Ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo, que estén muy bien Bye bye Chau Chau